Recordemos que Argentina no pudo con Bolivia en un monumental con muy poco público. Fue la sorpresa de todos, hasta del propio Batistuta que hizo declaraciones y dijo que a él nunca le pasó, que le sorprendió ver poca gente en la cancha. El gol de Martins, el hombre que juega en Ucrania, en el Yarta Donex de Ucrania, jugó en Cruzeiro aquí en Sudamérica. Es brasileño nacionalizado boliviano. El empate de Ezequiel Lavesi, el hombre de Villa, gobernador Galvez. 1 a 1 Argentina. Uruguay en el centenario le ganó 4 a 0 a Chile con los 4 goles de Luis Suárez, el jugador del Liverpool, antiguamente en el Ajax de Holanda, ahora en el club inglés. Gran actuación de Uruguay con un muy buen partido de Cavani, de Ríos, bueno, de Suárez ni hablar. Separaron todos cuando lo sacó el maestro Tabárez para hacer el cambio y lo ovacionaron. El rival de Argentina no pudo con Venezuela en Barranquilla. Guarín marcaba el 1 a 0, iba a empatar Fercher para el conjunto venezolano. Un muy buen punto sacó el equipo de la Vinotinto. Y consiguió su primera victoria en las eliminatorias, van recién tres fechas, Paraguay. El gol de Cristian Riveros, de cabeza. El gol de Darío Verón, de cabeza. Y Joao Rojas para Ecuador, el descuento. No le quedó más tiempo, ganó bien Paraguay por dos tantos contra uno. ¿Cómo están las cosas? Preste atención. Tres fechas. Uruguay tiene 7 puntos. Argentina y Colombia, junto con Paraguay y Venezuela, suman 4. Ecuador tiene 3, Perú 3, Chile 3 y Bolivia 1 punto. Pero atención que algunos tienen 3 partidos jugados, perdón, tienen 2 partidos jugados. La próxima fecha, martes, mañana sí. Colombia, Argentina a las 18 horas de nuestro país. Ecuador, Perú, lindo partido en Quito. Chile en Santiago recibe a Paraguay. Y Venezuela recibe a Bolivia en Caracas. Queda libre el campeón de América, el líder de las eliminatorias, Uruguay.